Ante las pintas y daños causados al Congreso del Estado en la manifestación del 8M por el Día Internacional de la Mujer, la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luz Selena Morales Núñez, señaló que a nadie le gustan las pintas, pero mucho menos la violencia, las violaciones y desigualdades. Señaló que es un congreso de puertas abiertas donde se estará buscando el acercamiento con los colectivos para conocer sus inquietudes. La verdad es que yo trato de entender la situación, la frustración y el enojo que motivan este tipo de manifestaciones. La verdad es que abrir el diálogo a las colectivas por parte del Congreso, un Congreso que estamos en esta nueva sintonía de puertas abiertas para poder estar trabajando los temas que les están interesando y que competen al área legislativa. Yo había en redes sociales, el acercamiento no se ha tenido como tal. Conozco algunas de las agrupaciones que fueron convocantes, voy a acercarme con ellas y pues así estaremos trabajando para ver las inquietudes. Conozco sus inquietudes por medio de las redes sociales porque así subieron los comunicados y pues bueno, vamos a seguir trabajando yo, eso de manera institucional y pues de manera personal, pues seguir haciendo equipo todas y todos para poder estar eliminando la violencia. A nadie nos gustan las pintas, pero a nadie tampoco nos gustan los asesinatos, las violaciones. Entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando como sociedad para estar eliminando este tipo de desigualdades y de violencia. Desde Saltillo, Coahuila, para Tiempo.tv, Ivonne Aguilera.